Vaya aventuros, el momento este de... Uy, si este señor me da con la maleta... Se ha llevado un maletazo a la rubia... O sea, es la aventura de vuestra ciudad. Comienza un nuevo día en Disaster de Hotel. Madre mía, de Pazma Vila no lo recomendamos absolutamente para nada. Podría estar súper bien. A ver, no está súper mal. Pero es que es un desastre. Es un desastre. Está como completamente abandonado. La Ría tiene una teoría. Así, de buena mañana. No sé si tengo el micro encendido. ¿Lo tengo? Sí, lo tiene. Sí, público. Yo creo que lo construyeron hace años. Luego vino el terremoto del 2018. Se deterioró un poco. Y luego ya lo abandonaron en su estado. Y que el inversor, o que lo construyó, es un extranjero que está en su casa recibiendo billetes y no sabe lo que tiene aquí gestionando esto. Porque estos son... Lo tienen un poquillo abandonado. Tienen en nuestra habitación. El aire acondicionado tuvo una pérdida de agua. Hay un manchurroncio así, como se queda el agua en las paredes. Así, un churrote marrón. Las papeleras no lo cambian. Así está. Las papeleras llevan aquí desde hace tres días que llegamos. No han cambiado ni una sola papelera. No te hacen la habitación. Se lo tienes que decir. Y son cuatro estrellas. Y están todos. O sea, que hay como un montón de gente trabajando. Que son como diez. Hay más gente currando que alojada. Que alojada. Están siempre sentados en unas sillas que hay aquí fumando. ¿Cuál es el piz? Se van y se sientan otra vez a fumar. O sea, es que son súper desastrosos. De verdad. En la piz hay un papel. La piz es muy bonita. Está un pelín turbia. Yo creo que es porque es piz y salina. Y porque no la limpian. Y controlar una piz y salina no es tan fácil como una de cloro. Y luego aparte no le dan el mantenimiento. Una cosa. En el borde de la piz hay que tener unas estatuas que echan agua y esas cosas. Hay un papel que lleva tres días ahí. Hay un sapo que hemos avisado. Más que nada. No por nada. Sino para que no se meta en una habitación. Y para que no se haga fuerte en la piscina. Ah, pues muy bien. Un sapo. Venga, hasta luego. Yo no sé cómo ha llegado un sapo a esta isla. Porque esta isla es muy pequeña. Y esto no tiene ríos. Madre mía. Son un desastre. Bueno, que no vamos a dar una vueltecita. A ver si no vamos a un baño mañanero. En la playa. Antes de irnos. Porque se acaba la gili. Y nos volvemos a cierra comillas con vida firme. Oye, que las gili muy bonitas. Aparte de todo esto. O sea, si la opción es venir a este hotel. Porque solo que de este. O venir a las gili. O sea, o no venir a las gili. Que vengas a este hotel. Y que luego este tiene un 8,6. A ver, la gente se flipa un poco con un 8,6. Me recuerda un poco al Lion King este que estuvimos en. Lion King era peor. Era peor. Pero que tampoco está tan mal. Y que luego hay un montón de hoteles con 7 y con 6 aquí en gili. Aquí los hoteles son hiper top. O hay muchos muy... O hiper under top. Sí. O sea, que esto debe ser más o menos lo que hay por ahí. Rubia. ¿Qué pasa? Estoy echando la primitiva. ¿Qué pasa con el mar? Pues que hay marea baja, súper baja. Bueno, estas son las playas de Gili. Para que veáis. De Gili Air. Hay que buscar trocitos de estos que es donde no están los barcos y donde todavía se respeta la playa. O sea, si queréis traer vuestra togalla y demás. O sea, no estar en los chinguitos. Lo que pasa es que aquí las mareas son brutales lo que cambian. Entonces, como el arrecife coral está a 5 metros, pues en cuanto baja un poco la marea te quedas sin playa. Ahora mismo mirad allí que se ven, no sé si se ven incluso las piedritas. O sea, que tendrías que ir andando infinito para poder darte un baño. Muy importante que vuestro hotel tenga piscina porque si no va a haber muchos ratos en los que si os queréis refrescar, pues en el mar no va a ser. Y otra cosa importante, traeros escarpines o chanclas así que se puedan meter en el agua, no de la de dedo, porque estas se te pueden escapar. Pero si un arroyo cangrejeras o así, algo de eso, importante, ¿verdad, Rubia? Muy importante, que nosotros las tenemos y se nos han olvidado en el hotel. Pero bueno, no tiene pinta de que nos vayamos a bañar, por lo menos en este lado. No, porque yo con cangrejeras cuando está la marea así de abajo tampoco, porque al final hay zonas, a ver, casi toda la orilla lo que hay es coral muerto. Que no pasa nada por pisarlo. Pero te lo vas clavando. Aparte, aparte, a la que te descuidas, estás en coral vivo y no es plan. Es que mirad, o sea, todo es que se ven así, estos son corales, o sea, que son piedras. Te lo vas clavando, es súper incómodo, así que, y lo que se ve como blanquito ya es el coral destruido. Que, nada, si quieres miramos el Tartel Point, que aquí, no sé si os lo enseñamos ya, aquí hay un punto... Ahora es por el otro lado. Es por el otro lado, bueno, no tenemos nada mejor que hacer, se lo has ocho de la mañana. Aquí hay un punto en el que llegan las tortugas que se pueden ver súper fácil y dicen que por las mañanas más vamos a cercanos, nos sentamos ahí un poco y hacemos vida contemplativa, te iba a decir, contemplativa. Miguelito, es tan poco que a Indonesia no le está gustando mucho. No me está llenando. Está un poco así, regulero. Bueno, pues estamos en la parte que quizá no nos enseñan las guías de viaje. Estamos en lo que es el centro de la isla y es donde viven aquí todos los locales. Aquí, si lo estáis viendo, supongo que se podrá apreciar. Son casas todas bastante, bastante humildes. Tienen un poco de contraste con los hoteles y las villas que hay aquí, que son casi, casi de lujo para la gran mayoría. Pero aquí, aquí eso, aquí en el momento que te metes hacia el centro, ves cómo cambia la cosa. Mira, ahora aquí hemos salido, volvemos a estar en zonas más de hoteles y demás, calles asfaltadas, cafés, tiendas y, oye, esto también son las gilis. Pues esto son las gilis. Madrugar en las gilis es esto. La verdad es que encuentras sitio muy guay, pero bueno, para meterte, pues lo que os estábamos diciendo, son un poquito complicadas. O sea, no son playas cómodas de estas, de que me tiro, me pongo a nadar. No es Caribe. No, es por mucho coral, mucha roquita y para entrar no son fáciles, 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 pero unas cangrejeras y arregladas. Y por la mañana, madrugar un poquito, la verdad es que está todo súper tranquilo, está súper bien. Hay que daros un par de consejos. Primero, es que no hace falta que os traigáis vuestras gafas y vuestro tubo. Si queréis, os lo podéis traer, pero si no, aquí en 100.000 sitios te lo alquilan. También, por 25.000 rupias, que viene a ser euro 60, por ahí más o menos, las tienes para todo el día. Y luego, un consejo de seguridad, y es una de dos. O os traéis el casco de la moto o nos pongáis debajo una palmera, porque caen estos cocos que pesan quintal y medio. Así que todos los años muere mogollón de gente por cocos en la cabeza. Eso lo intenta rematar de cabeza, y coco uno, cabeza cero. Bueno, Miguelito pretende que yo vaya hasta el puerto, que son como unos 10 minutos en bici, así. Se ha ideado este método de transporte de maletas. Eso sí, muy eco, muy eco-friendly, pero no sé yo, es efectivo. Yo creo que voy a morir con la maleta a cuestas, pero bueno, moriré con una maleta ruta. She thinks she's gonna die. Yo creo que el invento ha funcionado. Yo, de momento, no he tenido pérdidas de maleta. La rubia está por ahí detrás, yo creo que tampoco. Vamos, despacito, no tenemos prisa. Y si perdemos la maleta por camino, con nuestras caraparas. Oye, Miguelito, yo creo que hemos inventado algo, porque yo no he visto a nadie por la isla esta así. O sea, la gente va en el burro este o andando. Dios, lo que pasa es que cuesta el doble. La gente no agudiza el ingenio como lo hace tú on-trip. Tienen que venir los españoles aquí a... No, porque los que iban los coches de caballoseos eran españoles también. Ya, ya los he visto. No nos ha gustado. Subiendo cuestas y todo, ¿eh? Esto, ya estamos en el puerto, sanos y salvos. Esto decían que era súper caótico. A ver, es un puerto, tampoco es... Yo creo que hay mucha asusta vieja por ahí, por las redes sueltos, con un móvil en la mano. Que, nada, ahora nos han dicho que tenemos que volver a pagar la tasa de los 20.000 por persona de entrada. Pues son 20.000 por entrada y 20.000 por salida. No, 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 son 20.000 del puerto. Ah, estas del puerto, pues el otro puerto eran 10.000, ¿eh? O sea, aquí todo el rato, aunque sea poco, pero todo el rato te van sacando 50 céntimos, 50 céntimos todo el rato. Así que nada, voy a pagarlo. Y luego otra cosa, desde aquí vamos a ir a Padam Bay, que es el sitio donde cogimos el ferry la primera vez. Y vamos a cogernos un taxi o un Grab, porque no teníamos, no habíamos visto opciones para ir a Luguatu. ¿Qué pasa? Que los chicos del ferry nos han dicho, tenéis transporte allí en Bali, y le hemos dicho no. Y nos han ofrecido un minibas de 10 personas, que va a salir en cuanto lleguemos y que tardará dos horas. No tardará dos horas, no saldrá en cuanto lleguemos. Eso ya contamos con todo este rollito indonesio, que ya vamos con el flow. Tardará en salir una hora y tardará en llegar tres horas, pero bueno, nos deja muy cerquita del hotel y ahí ya cogeremos un Grab o lo que sea. El Grab costaba unos 650.000, para que os hagáis una idea. Ellos nos han ofrecido un taxi privado por 400.000, que está guay, y al final el transporte hemos pagado 100.000 cada uno, que no llega a 10 euros, creo, ¿no? Son 5 euros 10. Son más de 10. Más de 10 entre los dos. Entre los dos. Entre los dos más de 10. Bueno, que está barato, que de 40 euros hemos pasado a 15, 17. Vaya aventuros el momento este de... Uy, este señor me está con la maleta. Se ha llevado un maletazo a la rubia. O sea, es la aventura de vuestra actividad. Lo primero, tomaros la vía de la mina. Vía de la mina, sí o sí. Nosotros, así, mano de santo. Yo iba súper bien, todo el mundo. Cominando, llorando. O sea, ha sido... Se movía un montón, ¿eh? Así como la de vuelta. La ida fue súper buena. La vuelta ha sido tela. Horrorosa. Y luego, cuando llegas al puerto, empiezan a volarte ahí 25.000 transportes y demás. Nosotros ya habíamos pagado autobús. Pero nos han intentado, tigmas, nos han dicho... Uy, este autobús tarda de 4 o 5 horas porque paran todos los pueblos del mundo. Es mentira. Iros a la cocina del perro, que sí que os ha vendido. Bueno, espérate, vamos a verlo ahora. Yo lo acabo de preguntar al señor y me ha dicho que tarda entre 2 horas y 2 horas y media. Aproco. Aproco. Bueno, pueden ser 3, pero no va a ser 5, como nos han dicho. Así que aventuras en indonesia. Continúa parte del Wattwood. Dejamos aventuras sobre el agua. Vamos aventuras sobre ruedas. Oye, pues ni tan mal el momento este de contratar en el propio ferry el traslado. ¿Ha tardado lo que nos ha dicho? ¿2 horas? Si lo hubiésemos hecho en privado, no creo que hubiésemos tardado menos. A ver, en privado nos hubiesen llevado hasta la puerta de nuestro hotel, eso sí. Pero aquí nos han dejado en el McDonald's. Que ya hemos dicho, vamos a aprovechar. Ya sabes, es un viaje de tú. Entre unos un viaje, si no pasamos por McDonald's, esa es la segunda vez. Suele ser el último, suele ser el último día, pero aquí ha salido así porque nos ha dejado el minibus este nos ha dejado aquí. Y nos hemos comido, son las 5 de la tarde nos hemos comido. Pero la verdad es que guay, contratadlo allí, no os dejes liar en el puerto con la gente que es que te cogen el ticket y te dicen, ven conmigo que eres otro conductor. Y cuando vas con ellos te dicen, oh, has coge un autobús que tarda 5 horas porque sabes que para en Qtata no sé qué, no para en ningún sitio, para nuestro primero en Jimbaran, que era nuestro destino. No nos ha dejado nuestro hotel, no nos ha dejado nuestro hotel, eso sí. Eso sí que es verdad, pero estamos a 2 euros y pico o 3 euros de nuestro hotel. Estamos a 50.000 rupias en grau. O sea que nada, al lado. Y nada, el hotel que tenemos ahora, yo tengo muchas ganas porque pensamos en darnos un homenaje en el viaje, iba a ser en Las Gili, pero no ha podido ser, iba a ser en Lombok, pero no pudo ser, así que va a ser aquí. Es un hotel súper cuqui, a ver si sale bien. Ah, por cierto, ya hemos estado haciendo las gestiones para tener motos, la hemos jugado con una empresa local, porque la señora del hotel no ha estado en un modo avispa, así que se ha quedado sin su comisión. Aquí en Bali, es que estamos de vuelta en Bali, tenéis que tener en cuenta una cosa, esto es lento. Aquí todos los traslados son lentos porque hay mogollón de tráfico y para distancias bastante cortas, tú dices en España, pues 70 kilómetros, pues 70 kilómetros pone una hora, aquí son 3. Aquí al hotel al que vamos, que pone como ponía 5 kilómetros, 28 minutos. Ya lo estamos lleno, eh. No podemos hacer un viaje tranquilito. Hemos cogido un hotel, súper mega hotel, y mirad la carretera, cómo es. Ve cómo va Miguelito, que va a concentrar mucho, hablando con su amigo el de la moto. Pero es que esto es el Paris Lacan. Pues hemos llegado al hotel más cuqui de todo el viaje. Ya os puedo confirmar que me súper mega encanta. Esto es una cadena de hoteles que se llaman Pinko, creo recordar, que es así el nombre. Este se llama Private, Private o no sé qué leches, cada uno tiene un nombre. Pink Private. Pink Private. Palangán. ¿Palangán o Balangán? Balangán. Balangán. Vale, son hoteles que son todos rosas. Yo me iré para ir al de las Giliers, que tienen uno en Giliers, pero estaba súper completo. Así que como me quedé con las ganas, Miguelito me encontró. Este que yo no sabía que existía, cerquita de Jimbaran. Nosotros estamos en una zona que es la zona de la casa, y lo que hay aquí es unas zonas comunes, la casa 2, es la nuestra. Aparte pone casa 2. Y tenemos esta zona común de aquí, que es súper chula. Todo rosa, qué mono, que parece la casa de la Barbie. Con sus tazas, sus tazones. Aquí podemos cocinar si queremos, comprarnos algo para cocinar, y una neverita común que nos podemos traer aquí. Ah, que tenemos una balda. Está separado por baldas y tenemos ahí la balda de la casa 2. Es súper mono todo. Y aquí una zona de comedor donde podamos cenar, relajarnos con una chiquitele, pequeñita. Y ahora vamos a ver la habitación. Chan, 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 chan. La casa 2. La casa 2 es esta habitación rosa, pero es que mirad qué monada tenemos. Chanclas rosas. Toallas para la piscina rosas, que son súper gozosas. Los pijamas rosas, que ya verás esta noche, cuando los lo pongamos. Fiesta de pijamas. Fiesta de pijamas, es que parecimos Barbie, que en Malibú. La puerta rosa, tenemos una tele gigante. Fíjate, fíjate el detalle. Que hasta la maleta es rosa. Mis gafas son rosas. Mi funda del móvil es rosa. Vale, hay la cama aquí un poco, o sea, que es súper mona también. Miguelito dice que a lo mejor un poquito pequeño, que se lo esperaba un poquito más grande. Para lo que estamos viendo. Pero es todo, o sea, es que las botellas nos prestan una... Venimos del hotel, que tenía menos detalles. ¿Cómo se dice eso? Que el salpicadero de un sapanda. Y llegamos a un hotel en el que incluso nos podemos llevar la botella para tener agua fresquita y rellenando. Aquí es súper típico los restaurantes, que pagues una pequeña cantidad de dinero. Que suelen ser unas 10.000 rupias, más o menos. 5.000, en muchos he visto. Y te rellenan la botella de agua potable, agua filtrada. Y ahora, lo más cookie monchis, que es el baño. ¿El baño es gigantesco? Bueno, es que todavía yo no había llegado a este momento, claro. Es que este momento, mira el vasito. O sea, todo... Uy, las amenities. El secador, el baño. Tiene cactus, que yo adoro los cactus. Y Miguelito, bueno, Miguelito más. Y la ducha, que es esta cucada. No os penséis que nos hemos vuelto megalocos y nos hemos gastado todos los ahorros, poquitos ahorros que nos quedaban. Este hotel, en total, nos ha costado 215 euros, tres noches, con desayuno incluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!